hola qué tal mi gente dinamita bienvenidos a este nuevo vídeo ya el cuarto blog súper contentos emocionados motivados ya para ahorita irnos aguascalientes vamos a documentarles un poco de esta primera fecha con talento de triple a regresar a aguascalientes una tierra que nos dio crecer luchísticamente y sin nada más que decir pues vámonos directo al aeropuerto porque si no nos deja el avión y de hecho ya vine por estos para ir al gimnasio como se los dijimos ya hicimos digestión la hamburguesita vamos a ir a jalarle un ratito las pesas no, Cuatro está bien a gusto yo no vine por por pasta, pero yo no agarró aquí el colchón ¿qué quieres, pasta? la mochila yo creo que le vamos a dar yo hombrito, le voy a pagar al hombrito hoy y un poquito de bíceps aquí me está dando hueva yo creo que yo voy a descansar hoy otra media hora más a ver qué porque se me hace que ni traje mi ropa para entrenar de hecho andas en el pantalón de mezclilla viene muy feliz ¿Esto es pasta? ¿cuál? no, no esa no es la pasta es para pegarme el diente la raza va a decir ¿de qué habla? no, no, no el diente un trapo corega no, esa no es mi pasta de dientes es para pegarme el diente no, te pasas te vas a sacarlo me voy a quedar chingado otra vez ni modo ya se reveló a ver, cuéntale ya que supo la raza a ver, cuéntale no sabían o no sé si sabían que ya lo habías dicho no sé ya les había dicho que este diente de aquí este miren raya pero ahorita tengo la pasta bueno el para que vean los gajes del oficio no es fácil no es fácil fue un colazo un mes después me tuvo que quitar el diente del dentista pero no es para toda la vida también no crean que me voy a quedar chingando para siempre ya en diciembre más o menos principios de diciembre ya me ponen el diente que se ha atornillado ya para quedar guapo otra vez porque ahorita pues obviamente no no estoy muy contento y no me gusta tampoco andar así pero por eso ya traigo mi pasta para pegarme la encía tanto como los viejitos que me la quito y me la pongo pero no pasa nada gajes del oficio y pues es lo que nos gusta por ahí está cuatro horas que se quieren lavar los dientes con mi con mi cilicón se pasa de la es parte de la lucha libre es parte de la lucha libre para que vean que es 100% real ahora si ya vamos a entrenar ahí vamos a grabarles un poquito las rutinas mi gente ya estamos aquí estirando un poquito bueno Cuatro ya está pegando el carricito un rato con sandalias que se vea la actitud el chiste es entrenar y forastero pues no pudo venir porque no trae ropa deportiva y no se siente cómodo entonces pues le vamos a pegar un rato nosotros vamos a grabarles ¡Suscríbete! Bueno gente, pues ya terminamos. Ahora toca descansar un ratito más. De hecho van a venir unos amigos de Lagos de Moreno, Ociel y Misael a darles una pequeña ajustada. Así es, para dejarnos así para un ratito una ajustadita. ¡Vámonos raza! ¿Qué onda mi gente? Seguimos aquí ya con los compas de Lagos Hermisa. Recomendable, terapeuta, compas. Apoyando la NGD. También Champi. Saludos a la banda. Puro terapeuta chingón de Lagos. ¿Qué opinas, forastero? Pues aquí me están dando una chinga, pero bien, aquí era. Pase y cuenta como cuando me hacen monita de puerco. Pero todo chido. ¿Cómo ves, Misa? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te iba a decir? Él fue el compa que me sacó de la terapia cuando me fracturé y me fui a Japón. ¿Qué? Nos la rifamos. ¿A mí, Misa? ¿Cómo estuvo ahí? Estuvimos dándole sabroso diario. Diario. Desde llegando en muletas, zapato, ya trotada y todo. Hasta hacíamos llaves. ¿Cómo no? Claro que sí. Es lo que le voy a hacer acá a mi compo, foras. No, no, tú sabes que yo sí. Yo estoy acostumbrado a la llave, a la... Por eso decidimos aprovechar, porque el cuerpo, si no, mi champi ocupa su mantenimiento, ojalatería y pintura. También, apoyando a Sansón. Ya le hace falta una de los nuevos diseños, mi gente. De hecho, ahí va a estar ya la página, nuevos diseños especiales y todo, para que estén al pendiente en redes. Le van a ir checando la ruillita. ¿Qué traigo ahí, mi champi? Exactamente. Un desgarre de menisco. Pero vamos a ver, tratar de sacarlo, que no sea de cirugía. Está fuerte, pero va a quedar chingo, aunque no necesite la cirugía. Sí, porque la verdad, así que la cirugía es bien tardada, la neta, ¿no? ¿Cuánto tarda? Cuando operan, de hecho, como cinco o seis meses, ¿no? Sí, de cuatro a seis meses, aproximadamente. Si hicimos que volvieras a Japón con todo en un mes. En un mes, un mes. En un mes, ¿sabes dónde estamos? Ya sé. Está cuatro aéreos esperando turno. De hecho, colmo. La nueva generación dinamita ha prometido que la triple A aquí en Aguascalientes será territorio dinamitario. ¡Viva, viva, 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 viva! Pues ya mi gente, ya finalizamos una lucha más, gracias a Dios, todo bien, aquí ya estamos esperando ahora el vuelo de regreso para la Ciudad de México, llegamos barridos porque el gobierno no nos quería aceptar, no nos quería aceptar nuestro viaje, yo creo que dicen, a estos vatos no nos queremos, y llegamos barridos, pero lo bueno es que ya estamos aquí, con toda la que estoy, ahora vamos a esperar la que viene, que es la siguiente semana, para Tijuana, y vamos a marcar territorio de Dinamita en Tijuana. Ya lo saben gente, para que estén al pendiente de donde nos estamos presentando, y bueno, estén aquí al pendiente en el canal y todo lo que está sucediendo con la nueva generación Dinamita. Así es mi gente, pues ya súper contentos, gracias a toda la afición que se manifestó aquí en Aguascalientes, mi gente de Dinamita, un recibimiento que en verdad no lo esperaba, pero bien, agradable, y vamos a seguir dando de qué hablar la NGV, vine de sorpresas. Siguiente parada, sábado 11 de septiembre, Tijuana será, territorio de Dinamita, no olviden suscribirse, activen la campanita.